Yeah, ladies and gentlemen, it's time to get wild, it's time to get mad, it's time to misbehave, it's the day, so yeah, hey, let's go Ella, ella, ella es candela, mira como baila y mueve la calle Ella, ella, ella es candela, mira como baila y mueve la calle Love 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!